Mi casa hace unos cuatro años atrás también, por lo tanto no es tan frecuente nuestro contacto, nuestras visitas, pero en cuanto se da la oportunidad, ahí estamos contactándonos. Amén. Y el pastor les explicaba que me invitó a predicar, lo cual me tomó muy de sorpresa, pero gracias al Señor Dios me había dado una palabra para compartir en este desafío ciclístico. No se dio la oportunidad, Dios sabe por qué, pero se da la oportunidad en esta mañana. Amén. ¿Cuántos quieren recibir la palabra de Dios? Amén. Es una palabra que vino a mi corazón en un momento difícil de mi vida. Hace unas semanas atrás, o por lo menos en los últimos tres o cuatro meses, yo comencé a sentir temor. Comencé a sentir temor en mi corazón. El ministerio no es fácil, se producen quiebres, se producen conflictos, se producen dolores, heridas, golpes bajos, y eso comenzó, estos momentos difíciles del ministerio pasaron el año pasado, pero ahora yo vine como a asimilar los efectos. Y hermanos amados, comencé a sentir temor en mi corazón. Y Dios, como es bueno, y como me conoce, y que me formó desde el vientre de mi madre, envió su palabra para levantarme. Y envió su palabra para consolarme, envió su palabra para sanarme, y envió su palabra para que yo me levante y siga creyendo en él. Amén. Y eso es lo que yo un poco les voy a compartir en esta mañana. ¿Cuánto han traído la palabra del Señor? Ya, ya sea en el libro o en el aparato electrónico. Yo quiero que vamos al libro de Números. Y allí vamos a estar compartiendo y leyendo la palabra del Señor. Voy a compartir de una historia que es bien conocida, sin embargo ha hablado mucho a mi corazón, como yo les decía anteriormente, debido a esta etapa difícil que he estado pasando en mi vida espiritual, en mi vida interna. El temor no es de Dios, el temor es del enemigo. El enemigo infunde temor, el enemigo nos engaña con las situaciones, con las circunstancias. Pero el Señor sabe y conoce de sobra nuestras vidas y él envía su palabra para sanarnos. Vamos a ir al capítulo 14. Vamos a compartir un poquito de la historia de los dos espías que fueron a espiar la tierra de Canaán. La tierra que Dios le había prometido al pueblo de Dios a través de Abraham. Y que ahora en la figura de Moisés, después que Moisés los saca de la esclavitud de Egipto, ya se avecina el tiempo de la conquista. Pero antes de la conquista, Dios le habla a Moisés que envíe a inspeccionar la tierra que Dios le había entregado a Abraham, su padre. Versículo 14. Vamos a leer algunos versículos saltados para no hacer tan larga la lectura, pero poder comprender bien el contexto de la historia que se nos presenta y poder sacar la enseñanza que corresponde. Versículo 1. Entonces, vamos al capítulo 13, perdón. El 13 primero. Versículo 1. Números 13, 1. Jehová habló a Moisés y le dijo. ¿Quién habló aquí? Jehová, el Señor. Por lo tanto, es una idea de Dios. Lo primero. Es una idea de Dios. Todo lo que va a pasar a continuación. Envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Entonces envió Moisés del desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Moisés obedece a Dios y envía esta misión espía para inspeccionar la tierra prometida. Entonces los envió Moisés del desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Número 1. No envió a cualquier persona. No envió a cualquier hombre, por dotado que sea. No le pareció bien a Dios enviar a cualquier persona, sino que le dijo, escoge a los príncipes de las tribus. Un príncipe de la tribu era una persona preparada, era una persona entendida, era una persona especial y era una persona de ejército. Esas características tenían los príncipes de las tribus. Eran jóvenes, eran fuertes, eran personas destacadas de su tribu. A ellos envió Moisés a inspeccionar la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos atentos, ¿no? Bien. Nos vamos al versículo 17 del capítulo 13. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán diciéndoles Subid de aquí al Negev y luego subid al monte. Observar cómo es la tierra, el pueblo que en ella habita, si es fuerte o débil, si es escaso o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o son plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no, esforzaos y traed frutos del país. Amén. ¿A qué los envió Moisés? A inspeccionar la tierra y traer un informe. Había que traer un informe de ese viaje. Y con los conceptos actuales podríamos decir tráeme un informe geográfico, un informe demográfico, un informe arquitectónico de cómo es esa tierra y podríamos decir tráeme un informe agropecuario de cómo es esa tierra. Esa fue la orden que Moisés le entrega a los doce espías. Tráiganme por favor una visión general de la tierra y también tráiganme un informe detallado de cómo es la tierra que tengo que conquistar. Saltamos al versículo 25. Números 13-25. Al cabo de cuarenta días regresaron de reconocer la tierra y fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Les dijeron, les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra y también les contaron dos puntos. Ellos trajeron del fruto. Tenían que traer una muestra de algunos frutos de la tierra y precisamente era el tiempo de los frutos de la vida. Por lo tanto, dice que eran tan grandes los racimos de uva que entre dos personas había que transportarlos. ¿Amén? ¿Están conmigo? Bien. Entonces ellos cumplieron con esa parte pero ahora van a comenzar a dar cuenta del informe que Moisés les pidió que ellos trajesen. Dice así, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. ¿Ya? Logramos llegar. La que ciertamente fluye leche y miel. Es verdad lo que ha dicho Dios. Dios les dijo que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel pero era una tierra que ellos no conocían hasta ese momento. Por lo tanto, una de las labores de los dos espías era certificar lo que Dios había dicho con anterioridad. Entonces ellos dicen que realmente la tierra que Dios ha entregado es una tierra que fluye leche y miel. es una tierra buena, es una tierra que da alimento, es una tierra que es apta, que es apetecible, es una buena tierra a la cual Dios nos envía que pasemos, que conquistemos. Versículo 28 pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anak, Amalek habitan en el Negev, el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb aquí aparece en acción uno de los dos espías con su nombre, dándonos a conocer su nombre. Él se llama Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podemos nosotros que ellos. Amén. Este es un hombre que viene dispuesto a dar un buen informe de la tierra. Este es un hombre que viene dispuesto a decirle al pueblo de Dios vamos y avancemos. Versículo 31 Pero los hombres que subieron con él dijeron no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Por un lado tenemos a Caleb atreviéndose ejerciendo fe y por otro lado tenemos los otros varones porque finalmente fue José y Caleb quienes dieron buen informe más por otro lado los otros diez. Están los nombres de los otros diez también están ahí en la escritura en este mismo capítulo. Entonces hay un informe bueno y un informe malo. Digamos la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Estuve averiguando un poco esa expresión y tiene que ver con decir es una tierra de conflictos es una tierra en que muere gente es una tierra que es difícil sobrevivir en ella. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. Aquí podemos ver nosotros que ellos están teniendo una visión sobre el aspecto físico de los habitantes de la tierra. Dice que son grandes de gran estatura por lo tanto infunden miedo así como el miedo que infundía Goliat al ejército de Dios así también era el miedo que estaban sintiendo estos espías a ver la gran estatura de aquellos hombres los hijos de Anak. También vimos allí gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y nosotros éramos a nuestro parecer como langostas así les parecíamos a ellos. ¿Me están siguiendo la lectura? Ponga atención porque hay una enseñanza detrás de todo esto. 14 versículo 1 Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Mira lo que un mal informe puede producir un mal informe puede producir un desazón en los corazones puede producir temor puede producir pánico puede producir desesperación. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Arón y toda la multitud les dijo ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto ojalá muriésemos en este desierto porque nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra ¿no nos sería mejor regresar a Egipto y se decían así unos a otros designaremos un capitán y volvámonos a Egipto? Moisés y Arón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone que eran de los que habían recorrido la tierra rompieron sus vestidos rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena si Jehová se agrada de nosotros él nos llevará a esa tierra pueden haber gigantes en la tierra y esos gigantes eran reales porque los espías traían un informe real ellos estuvieron ahí pero vemos una contradicción entre los dos informes vemos a 10 trayendo malas noticias y vemos a 2 trayendo buenas noticias alabado sea el Señor la tierra que exploramos es tierra muy buena si el Señor se agrada de nosotros nosotros la tomaremos es una tierra que fluye leche y miel por tanto no seáis reverdes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra pues vosotros los comeréis como pan amén el pan se come con ganas hermanos los hermanos extranjeros que pedalearon con nosotros estaban asombrados por la cantidad de pan que comíamos y uno de los argentinos dijo nunca en mi vida había comido tanto pan como en esta semana que pasó amén porque el pan lo comemos con facilidad sobre todo los chilenos bien sigamos ni temáis al pueblo de esta tierra vosotros los comeréis como pan su amparo se ha apartado de ellos y Jehová está con nosotros no temáis entonces esta palabra es para mí hermanos para lo que me ha estado pasando si el Señor está conmigo y si el Señor se agrada de mí yo no tengo que temer hay situaciones que no las voy a poder manejar hay cosas que se me escapan de las manos pero lo que no puedo dejar jamás es de tener fe en Dios y en saber que Él está conmigo que si yo me mantengo en consagración y en santidad hacia el Señor si yo soy un buen adorador de Dios si yo soy un hombre que me esfuerzo por cumplir su palabra si yo soy un hombre que me esfuerzo por cumplir los mandamientos del Señor y amarle y adorarle incondicionalmente hermanos y hermanas nosotros no tenemos que temer si yo anduviese por caminos desviados claro que si puedo temer pero cuando yo me mantengo en integridad delante del Señor cuando mi vida yo la coloco al servicio de Dios y me esfuerzo por hacer su voluntad hermanos amados yo no tengo nada que temer aunque haya gigantes en la tierra aunque haya un informe negativo hecho verdad por el criterio y el ojo humano pero el Hijo de Dios y la Hija de Dios somos llamados a caminar por fe somos llamados a caminar confiando en Dios amén yo he estado meditando en todo lo que la iglesia de la viña de Puerto Montt está haciendo y quiere hacer y veo yo en el pastor Jairo y su esposa Verónica un tipo de Caleb los bendigo en el nombre de Jesús porque yo sé que ustedes han inspeccionado la tierra ustedes fueron a inspeccionar la tierra y se dieron cuenta las dificultades y los gigantes que hay que vencer para poder lograr los proyectos y los propósitos pero ustedes han venido con un buen informe y se los ha entregado a la familia y la familia está creyendo amén bendito sea el Señor sigamos bueno aquí suceden varias cosas Dios se enoja con Israel no lo vamos a leer porque es larga esa parte pero Dios se enoja con Israel por la actitud que ellos tienen respecto a la promesa de Dios leímos un poquito allí ellos empezaron a decir devolvámonos a Egipto porque Jehová nos ha traído hasta aquí para que nuestras mujeres y nuestros niños sean botín de guerra de esos gigantes ellos comenzaron a hablar en contra de Moisés y también en contra de Dios porque cuando se habla en contra del pastor se está hablando en contra de Dios amén entonces ellos comenzaron a hablar mal comenzaron a decir que era una locura llegar hasta allá era una locura cruzar el Jordán y enfrentarnos a esos gigantes más Josué y Caleb decían si se puede si nosotros le agradamos al Señor Él está con nosotros y a esos gigantones los vamos a comer como nos comemos el pan amén me gusta esa actitud es una actitud de fe es una actitud positiva es una actitud que está que está demostrando la confianza en Dios que hay en esos varones amén más los otros 10 espías estaban lejos de esa visión y ellos lo que hicieron fue infundir temor y desaliento en el pueblo de Dios vamos a irnos al capítulo 14 y nos saltamos al versículo 20 después que hubo Dios quería destruir al pueblo hermanos estamos leyendo la más grande de las crisis que tuvo Israel antes de entrar a Canaán donde podía haber terminado todo porque Dios se propuso terminar con Israel y se iba a levantar quizás posiblemente otro pueblo escogido pero la intercesión de Moisés hizo cambiar de opinión a Jehová usted lo puede leer después en su casa la intercesión del pastor hizo cambiar de opinión a Dios clamando y apelando a la misericordia pero también con un buen argumento y el argumento fue Señor Jehová que van a decir de ti estos gigantones que nos sacaste de la tierra de Egipto con brazos fuertes y con señales poderosas pero no fuiste capaz de meternos a la tierra de Canaán Moisés el siervo de Dios dándole ese argumento a Jehová y saben lo que sucedió ese argumento convenció a Jehová y Jehová cambió el plan ¿cuántos saben que la intercesión hermanos mueve el corazón misericordioso del Señor el Señor tiene compasión de nosotros cuando Isaías vio la visión del templo dijo ay Jehová que soy un hombre muerto porque yo siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo de labios he visto la gloria de Jehová esa palabra también ha hablado mucho a mi vida porque la inmundicia de los labios no es solamente que tú digas mentiras y groserías la inmundicia de los labios tiene mucho que ver con tus palabras que si son inspiradas en la fe en Dios o son inspiradas en lo que tú ves en lo natural y cuando tú reclamas contra Dios cuando uno reclama contra Dios y cuando Israel reclamaba contra Dios le estaba diciendo Jehová tú no vas a poder estamos menoscabando el poder del Señor y eso también es contado como una inmundicia de labios yo quiero decirte iglesia en esta mañana que no caigamos en ese pecado no menospreciamos el poder de Dios que hay metas y propósitos para tu vida que hay sueños y hay horizontes que tenemos que saber alcanzar pero la actitud de tu corazón es lo que va a marcar la diferencia si vas a traer de esa zona al pueblo y tristeza al corazón del pastor o vas a traer palabra de esperanza palabra de fe y palabra de victoria ¿cuántos dicen amén? bendito sea el Señor todos los asistentes a la iglesia en esta mañana tenemos que ser como ellos como Caleb y Josué que traen palabra de incentivo que traen palabra de fe que traen palabra de esperanza y que ellos dicen si se puede si le agradamos al Señor con lo que estamos haciendo Él va delante de nosotros y nos dará la victoria no habrá gigante que te pueda derrotar no habrá gigante que te pueda impedir que entres a tu tierra prometida quiero hablarle a los corazones de todos y cada uno de los que estamos aquí hombres, mujeres y también niños y jóvenes adolescentes ¿qué es lo que Dios te ha prometido para tu vida? ¿cuál es la promesa que el Señor ha hecho para tu vida personal? ¿cuál es el propósito el cual Dios te ha estado mostrando y que tú te has tapado los oídos y te has vendado la vista para no ver? porque has sentido temor tal como ese temor que he estado sintiendo yo ¿qué es lo que Dios quiere que tú alcances en tu vida personal? ¿cuáles son los gigantes que tienes que derrotar? ¿a quién tienes que expulsar de esos territorios que Dios te lo ha dado a ti pero todavía están ocupados por el enemigo? hermanos levantémonos en fe y creamos en el Señor y vamos y conquistemos esas tierras porque más grande el que está con nosotros es el que está en el mundo alabado sea su nombre tú puedes levántate en fe cuida tus pensamientos que tus pensamientos sean pensamientos de esperanza pensamientos de fe porque tus pensamientos engendrarán tus palabras y tus palabras engendrarán tus acciones y tus acciones engendrarán tus costumbres y tus costumbres engendrarán tu carácter y tu carácter es lo que te lleva a tu destino lo que tú eres por dentro lo que tú crees lo que tú sientes eso es lo que te va a llevar a alcanzar tu tierra prometida amén estás mirando con tus ojos naturales y estás trayendo un informe a Dios con tus ojos naturales o estás trayendo un informe a Dios porque el informe lo pidió Dios lo vimos en el primer versículo ¿verdad? el informe lo pidió Dios ahora yo tengo que cuidar qué informe le traigo a Dios basado en qué visión en qué mirada si es mi mirada natural de los acontecimientos o en la mirada espiritual que ha colocado el Espíritu Santo en cada uno de nosotros amén cuánto glorifican al Señor hermanos hay cien por ciento de posibilidades que tú conquistes la tierra amén hay cien por ciento de posibilidades que tú conquistes la tierra la viña de Puerto Montt hay cien por ciento de posibilidades que se concreten los proyectos que están en curso cuántos dicen amén porque el Señor se ha agradado de nosotros y las puertas se han abierto y cuando las puertas se han abierto de parte de Dios nadie las puede cerrar y los propósitos y los logros son tangibles después porque es el fruto de la fe el fruto de las palabras esperanzadoras cuántos dicen amén a eso bendito sea el Señor los dos espías estaban en igualdad de condiciones Josué y Caleb no eran distintos en cuanto a la capacitación en cuanto a la fortaleza física en cuanto a la preparación en guerra eran todos príncipes a veces pensamos que Josué y Caleb eran aventajados pero no es así porque los doce eran príncipes más la diferencia estaba por dentro la diferencia estaba por dentro la diferencia estaba en la fe que tenía Josué y Caleb que no era la fe que estaba por dentro de los otros diez y esa fe que estaba por dentro de Josué y Caleb no fue producto de algo que sucedió de la noche a la mañana es producto de un tiempo de búsqueda es producto de un tiempo de entrega un tiempo de creer un tiempo de buscar un tiempo de decir esto lo conseguiré esto lo conseguiré esto haremos a esto llegaremos esto lograremos pero en el momento no hay nada yo conozco al pastor Jairo desde los 17 años y participé en su iglesia como como 6-7 años y sus prédicas siempre fueron vamos a afectar la sociedad vamos a afectar la sociedad en que vivimos con pruebas tangibles del amor de Dios vamos a ayudar a los jóvenes vamos a crear colegios cristianos para enseñar los valores del reino a nuestros niños vamos a crear las instancias necesarias para el reino de Dios y vamos a demostrar al mundo que los cristianos podemos conseguir y podemos lograr lo que nos proponemos esa era su prédica y yo las escuchaba y no veíamos nada y yo nunca vi nada nunca vi nada pero lo veo hoy bendito ¿cuánto les da un aplauso al Señor hermanos? un aplauso fuerte por la gloria de Dios trabajamos trabajamos en una empresa de cultivo marino yo trabajé 5 años ahí y seguíamos creyendo de lo mismo y el pastor Jairo seguía hablando de lo mismo y no fue mal con la empresa de cultivo marino no era por ese lado no era por ese camino pero tuvimos paciencia ya van como 8 años en el transcurso de toda esta historia pero tuvimos paciencia y seguíamos creyendo y bueno después Dios tenía otro plan para mí y mi familia y también para Jairo y su familia y ellos se trasladan a esta zona y en esta zona están viendo la gloria de Dios amén y los están involucrando a todos ustedes porque todos ustedes son parte de la gloria de Dios que hoy día están viviendo amén siéntete identificado con tu iglesia siéntete identificado con tus pastores porque son hombre y mujer como Caleb ¿cuántos dicen amén? ¿por qué hago énfasis en Caleb? porque vamos a leer ahora del versículo 20 adelante y dice así aquí son palabras de Dios yo lo he perdonado dice Jehová todo este conflicto que acabo de relatar Dios perdonó el pecado de la boca inmunda de Israel yo he perdonado conforme a tu dicho conforme a tu argumento Moisés yo los perdono Moisés es grande hermanos pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llene toda la tierra que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto los que me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz ninguno de ellos verá la tierra que juré dar a sus padres no ninguno de los que me irrita la verá pero a mi siervo Caleb por cuanto en él hay otro espíritu y decidió ir detrás de mí está hablando Dios yo lo haré entrar en la tierra donde estuvo y su descendencia la tendrá en posesión wow Dios es grande hermanos lo único que necesita ver el Señor en nosotros es otro espíritu y cuando habla de espíritu ahí no habla del espíritu santo habla de tu espíritu habla de tu mentalidad cómo está tu mentalidad para enfrentar tus gigantes hay gigantes en tu corazón hay hijos de Anak que se han levantado en tu corazón que ahuyentan la presencia de Dios en tu vida y tú tienes que ir y conquistar y vencer y expulsar a esos gigantes pero es necesario que podamos tener el espíritu de Caleb otro espíritu otra mentalidad una mentalidad de fe de creer en Dios de estar seguro en Dios una mentalidad de poder de poder decir Señor si yo te agrado con este propósito porque Dios te lo va a confirmar en tu corazón porque Dios habla porque Dios habla a su hijo a su hija no solamente Dios habla a la iglesia a la comunidad a la congregación Dios habla a cada corazón a cada vida Dios te está hablando hoy en esta mañana Dios ha detectado gigantes en la tierra de tu corazón y también hay gigantes en la tierra que está entre cumplir los propósitos y no cumplirlos también hay gigantes ahí gracias a Dios tienen un pastor como Caleb que trae siempre un buen informe y que dice que si se puede que si se puede si se puede si le agradamos al Señor con lo que hacemos si se puede porque hemos sido creados recreados en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe sino que es por gracia por medio de la fe pero la imagen de la fe son las obras es lo que tú vas a alcanzar desde el momento que te convertiste a Cristo hasta el momento en que estás ahora tienen que haber obras tienen que haber una imagen para que los demás puedan ver la gloria de Dios o o si no vamos a ser personas que solamente hablan y hablan de un Dios pero ese Dios la gente quiere ver la gente quiere experimentar yo les compartí a los pastores esa noche que allá en mi zona la gente está reticente a la iglesia por muchos escándalos que se han sabido algunos a nivel nacional otros a nivel local y la gente está reticente a la iglesia y la gente dice yo creo en Dios pero es distinto decir yo creo en Dios de decir yo le creo a Dios de lo que Él puede hacer en mí lo que puede hacer a través de mí ¿cuántos dicen amén? tienen que haber obras que te acompañen hermano yo no sé cómo lo vas a hacer pero tienen que haber obras que te acompañen tu predicación tu confesión amén alabado sea el Señor tengo mucho que compartir pero voy a acotar un poco ¿verdad? en virtud del tiempo algunas características que anoté de Caleb este hombre que tenía otro espíritu número uno Caleb decidió ir en pos de Dios y no ir en pos de la mayoría ¿cuántos dicen amén? podría haberse sumado a los 10 y él hubiese sido el 11 pesimista negativo pero él prefirió ir en pos de Dios y no de la mayoría número 2 guardaba su corazón día a día porque ese espíritu que lo diferenciaba a él no se logra de la noche a la mañana es un proceso que va viviendo Caleb guardando la fe para que en un momento dado esa fe se manifieste y sea pública hermanos y hermanas tiene que guardar tu fe día a día paso a paso hasta que dé a luz tu milagro hasta que entres en tu tierra prometida amén número 3 Caleb estaba seguro de la presencia de Dios con nosotros está Jehová dijo no temáis con nosotros está Jehová no temáis él estaba seguro de la presencia de Dios es otra de las cosas que tú tienes que estar seguro también que eres portador de su presencia eres portador de su espíritu porque la Biblia te enseña claramente que el espíritu santo habita en ti eres portador de Dios donde quiera que vas va Dios en ti su santo espíritu Cristo en ti donde quiera que vas por lo tanto en cualquier tierra que entres para conquistar Dios entrará contigo amén tienes que creerlo con todo tu corazón y tienes que vivirlo tienes que experimentarlo pero es algo que tú tienes que ir trabajando día a día no importa que no vea los resultados aún amén número 4 Caleb no hizo desfallecer el corazón del pueblo él se comprometió con Dios y se comprometió consigo mismo de no hacer desfallecer el corazón del pueblo los otros días si lo hicieron el pueblo se enlutó y lloró toda la noche y pecaron gravemente contra Jehová pretendiendo volver a Egipto y levantarse un capitán para que los llevara de vuelta y eso irritó gravemente el corazón de Dios de tal manera que quería borrarlos de la tierra pero Moisés intercedió argumentó contra Dios y apeló a su misericordia y el Señor ha perdonado cuántos dicen amén en el nombre de Jesús número 5 Caleb no negó la presencia de los enemigos de la visión amén claro porque Caleb no dijo son mentiras lo que dicen estos 10 hoy si no había nadie de llegar y entrar él no negó los enemigos de la visión no negó a los gigantones que estaban ahí pero si fue capaz de decir a estos los vamos a vencer nosotros porque con nosotros está Jehová amén esto que quiere decir que los enemigos o el enemigo en tu vida está la situación por resolver está el conflicto está el dolor está lo que viene a arrestarte está pero tú no estás mirando aquello sino que estás mirando al Señor y estás colocando en su presencia la situación y estás colocando en sus manos la situación y estás confiando en él y esperando en el Señor amén y número 6 Caleb no causó problemas al liderazgo porque esos diez le dieron grandes problemas a Moisés y Aarón pero Caleb no lo hizo cuántos saben que tenemos que cuidar el corazón del pastor si está de acuerdo conmigo diga amén tenemos que cuidar el corazón del pastor voy a caer de aquí Caleb no provocó dolor al corazón de Moisés Caleb fue un alivio para Moisés a ver si tú también te puedes levantar y ser un alivio para el corazón del pastor y decirle al pastor vamos adelante que si podemos si podemos si podemos vamos equipo pedalemos pedalemos que si podemos vamos a cruzar esta isla nos fuimos de Puerto Mon a Ancud pedaleando de Ancud a Castro al día siguiente de Castro a Quellón Quellón a Castro de Castro nos vinimos a Ornopirén y de Ornopirén a Puerto Mon en las bajadas exquisito pero en las subidas cuando había una bajada decíamos a la vuelta me la cobra claro porque todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que volver a subir y eso lo vivimos fue una experiencia muy enriquecedora yo aprendí mucho íbamos apenas tuvimos varios lesionados yo quedé sanito por eso que estoy aquí con ustedes claro que pedalé menos así es si se puede lo puedes lograr lo puedes alcanzar si le agradas al Señor Él te lo hará comer como pan los bendigo en el nombre de Jesús los bendigo en el nombre de Jesús esta mañana y para el Señor sea la gloria para el Señor sea la gloria colócate en pie esta mañana y sellemos esta palabra este mensaje para tu corazón orando a nuestro Padre ora al Señor vamos tú tienes tu tierra por conquistar tú tienes tu Canaán tú tienes tus propios gigantes iglesia la viña de Puerto Amón tienen sus gigantes pero los vencerán y los comerán como pan en el nombre de Jesús iglesia cada uno de ustedes tienen sus gigantes están ahí los estás viendo te están atemorizando el temor ha embargado tu corazón pero quiero decirte que el Señor no nos ha dado espíritu de temor el temor no es de Dios en el nombre de Jesús ahora Padre en el nombre de Jesús cancelamos ese espíritu de temor que ha querido entrar en nuestros corazones Padre para poder cumplir Señor los anhelos de tu corazón y lo que tú has trazado de antemano para que yo ande en ellos Padre cancelamos el temor las dudas el negativismo el pesimismo en el nombre de Jesús y eso Padre lo cambiamos por fe y esperanza en nuestro Dios Señor en el nombre de Jesús oro por mis hermanos que están ahí en sus sillas tú estás tocando Padre con tu palabra tú estás tocando con tu presencia tú estás tocando con tu mano poderosa sus vidas levántalos en el nombre de Jesús ponlos en pie en el nombre de Jesús siento que hay algunos que han estado caídos en el nombre de Jesús se ponen en pie esta mañana para seguir para seguir el camino hermano y hermana no has visto nada hasta ahora pero eso no significa que Dios no preparó cosas maravillosas que las va a revelar en su momento en tu vida solamente quiere ver en ti un espíritu distinto como el espíritu de Caleb Señor muchas gracias muchas gracias lo recibimos lo recibimos ya viene a nosotros Señor lo recibimos aquí está con nosotros aquí está aquí está Señor yo lo recibo es para mí lo atesoro y lo creo con todo mi corazón en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén que el Señor los bendiga todo sea para su gloria en el nombre de Jesús Amén 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 Muros rodeando estoy Amén 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 Sé que has vencido ya Nunca me has fallado En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche acaba Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Y mi corazón te alabará En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez nos hablaste a nosotros con Verónica Señor en Puerto Montt de invitar a Jaime a compartir la palabra pensaba no comentarles esto va a tomar dos minutos yo soy un hombre arriesgado he tomado decisiones locas pero se me abrió una puerta hace dos meses atrás con una organización que financia proyectos sociales se llama la banca ética presentamos todos nuestros papeles porque necesitamos recursos porque vamos a construir el patio de luz afuera estas son las condiciones de la banca ética todos nuestros bienes de Verónica mío van a quedar vamos a ser los avales de este crédito y esta propiedad va a quedar en prenda como garantía real es un tremendo desafío y orando el sábado antes de de invitar a Jaime a compartir la palabra yo recibí del Señor que tenía que tomar este desafío yo mañana voy a enviar unos documentos firmados por mí a este banco banca ética ellos van a proveer unos recursos que tenemos que pagarlos no es poco dinero pero vamos a construir el patio de luz vamos a ampliar este salón y vamos a terminar el hogar acoje porque ya se nos acabaron los recursos ahora yo estoy caminando en fe vendimos dos propiedades 80 millones de pesos entre las dos ya invertimos los recursos en el hogar queda una pequeña remesa y una decisión esta ha sido la más loca que he tomado pero esos gigantes me los voy a comer como pan me los voy a comer como pan y le vamos a poner miel a este pan cosas que ojo no ha visto ni oído oído ni el corazón del hombre alguno ha concebido son las cosas que Dios se ha preparado para quienes le aman amén o no amén Dios nos va a bendecir si lo hizo ayer lo ha hecho hoy por qué no lo va a hacer mañana si nunca hemos tenido por qué ahora vamos a pensar que tenemos que tener para hacer algo vamos a volver a caminar como hemos caminado todo este tiempo he estado durante dos meses angustiado porque hay una decisión importante porque todo esto vale mucho dinero y muchas empresas serían felices de tomarlo pero no nos vamos a comer a estos gigantes como pan Dios nos va a respaldar ¿quién cree que Dios nos va a respaldar? el que crea que Dios Dios nos va a respaldar dígame amén con todo su corazón Dios nos va a bendecir Dios nos va a proveer Dios nos va a sostener y haremos de este lugar un lugar de bendición ya es un lugar de bendición para miles de personas en esta ciudad Dios nos va a bendecir amén o no amén no se lo había querido contar para no asustarlo pero ya que la palabra vino sobre mí y mi hermano ya me dejó como Caleb delante de usted ahora no voy a rugar amén déjame un aplauso grande al Señor Dios nuestro bendícenos oh Dios de Israel Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios mío también si tan solo nos bendijeras y ensanchara nuestro territorio y tu mano estuviera conmigo y nos librara del mal para que no nos cause aflicción Dios de Israel Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Dios de David Dios de Jesús Dios de los apóstoles Dios de los profetas Dios nuestro también contamos con tu provisión contamos con tu bondad contamos con la palabra contamos con esta con esta irrupción del espíritu sobre nosotros la abrazamos la tomamos Señor la agarramos Señor como cuando lo hizo Jacob te agarramos Señor te agarramos de todas partes Padre en el nombre de Jesús porque ciertamente tu provisión vendrá a la a la diestra nuestra bendiciones sobre nuestras vidas como nunca antes el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa de mi Padre moraremos viviremos disfrutaremos por largos días en el nombre de Jesús Amén y Amén denme un aplauso al Señor esta mañana gloria a ti Jesús te bendecimos en el nombre de Jesús vayan en bendición que Dios les guarde y les provea si quieren que ya está cantando cancarte esta canción pero usted está libre para ir a su casa que Dios nos bendiga que el Señor nos ayude Amén